La fotografía inmobiliaria La fotografía inmobiliaria está a caballo entre la fotografía artística y la fotografía publicitaria. Es perecedera y caduca. Y cuanto menos dure, mejor para nosotros. Si una fotografía inmobiliaria no produce un llamado a la acción, no sirve. Una cosa que es innegable es que todos tenemos una imagen. La imagen es una percepción. La imagen pública es la percepción compartida que tiene de nosotros un grupo de personas. Hay una gran confusión entre Facebook y LinkedIn. Que la gente cree que es para lo mismo y tienen dos protocolos completamente distintos. La imagen no solo es lo que yo veo en la foto, sino que es comunicación. Lo que nos estás diciendo lo dices no porque estás dando un curso, sino por tu experiencia y por lo que sabes que estás diciendo. Se ve que sabes de lo que hablas. Así que eso transmite mucha confianza y seguridad. Me has hecho ver con total naturalidad la importancia también que tiene el protocolo, la imagen, el saber tratar a los clientes. Hay que decir que Guille sabe mucho del tema y es una persona que se expresa muy bien y además de expresarse te hace creer en que puedes hacer las cosas como él. La conferencia de ayer creo que tiene una cantidad de información útil para cosas que no se están utilizando en el sector inmobiliario, como es la comunicación y la imagen, que puede aportar, de hecho aporta y ha aportado a los agentes que asistimos, unas pautas como mínimos para generar esa inquietud de mejorar. Es un curso que vale la pena tomar porque hay demasiados detalles que en la vida diaria se nos pasan por delante, por encima. Y en este curso caemos en cuenta de esas pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia. ¡Gracias!